Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad Gobierno de Mendoza La imagen muestra un cartel que dice El 11 de junio, Paso Provinciales, primera elección de personas que se presentan para ser elegido, luego definitivamente, a fin de ocupar altos cargos en el sector público. Por esto, son precandidatos. El 11 de junio, en todos los departamentos de Mendoza, votamos, elegimos, precandidatos a gobernador, senadores y diputados provinciales, y en aquellos departamentos que no votaron el 30 de abril, también se vota a intendente y concejales. Dibujo de un hombre solo, abajo dice Gobernador, a su costado derecho, dibujo de una mujer y un hombre, legisladores provinciales, a su costado derecho, departamentos que no votaron el 30 de abril, se muestra la figura de un hombre, intendente, en su costado derecho, muestra el dibujo de una mujer y un hombre, debajo de ellos dice Concejales. Se muestra un dibujo de un papel rectangular con líneas horizontales y verticales que forman listas de arriba hacia abajo. Son las propuestas del frente o partido completo, colocadas en forma vertical, y las filas de izquierda a derecha, están colocados los precandidatos de cada categoría o cargo de cada partido con nombre y apellido, están en forma horizontal. En la parte superior a la derecha de todas las categorías o cargos, hay un pequeño recuadro para marcar a quién elegís. Esta elección se hace con boleta única, la cual está distribuida o armada de la siguiente manera. Cada frente, cada partido, puede tener más de un candidato, así se conforman distintas listas de un mismo partido, y cada columna de la boleta es una lista, mientras que los colores identifican las diferentes listas de un mismo frente, partido político. Las filas separan las categorías. Las categorías son, se señalan con flechas en la imagen desde el costado izquierdo de la boleta, gobernador, senadores, diputados, intendentes y concejales, y en la parte superior está la opción o voto. Hacia la derecha, hay un pequeño cuadrado. Dentro, tenés que marcar con la birome en forma de B corta. De esta forma, elegís a quién vas a votar. Es importante que sepas que si marcas en los pequeños recuadros de la parte de arriba de la boleta, estás votando toda una misma lista de un partido. Ya no debes marcar ninguna otra. La imagen muestra una boleta única y una mano con una birome que marca en los pequeños cuadros ubicados a la derecha en la parte superior de las distintas categorías o cargos donde figuran los precandidatos de los diferentes partidos. Si tu idea es votar precandidatos de diferentes listas o frentes, podés hacerlo por separado, marcando sólo un precandidato por cada fila. Si una fila quedase sin marca, será voto en blanco, sólo para esa categoría. Si necesitas ayuda, podés solicitarla a la persona que quieras. Si no, pedí ayuda al o la presidente de mesa. Si te equivocás, podés pedir otra boleta. Boleta única. Una nueva forma de votar. El mismo compromiso. Escudo de la provincia. Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad Dispositivo de Comunicación Accesible Mendoza Gobierno